muy buenas bienvenidos a main the game bienvenidos a un nuevo capítulo de life is strange before the storm despierta y decide y la que va a ejecutar la decisión es virgibu muy buenas y no sé qué quiero y claro es que la muchacha lo que nos han dicho es que está mal de dinero y que si no si vamos a faltar a clase vamos a suspender hasta el recreo que se lo digamos para dejar de tirar el dinero básicamente y entonces les hemos dicho le podemos decir necesito que me dejen en paz o david que es el padrastro que nos cae como el culo podría ayudar económicamente a aportar algo en esta casa aparte de abrir el cajón para coger condones que firme ha sido muy delicado muy delicado eso y coño pues como que entonces como es basto hombre pues más basto pero vamos a decirlo que luego nos censuran igual si se nos va a llevar el dinero las canciones del juego igualmente hijos de puta bueno venga estás dicho todo decía es que quiero decir una versión y si esa nota pareció suficientemente basta quiero decir una más basta a ver yo que sé que aporte algo en esta casa no suelo follarse a su madre eso tampoco o sea hemos venido a jugar sí vale es que va a ser muy duro esto yo yo aviso es si tenéis niños cerca o algo y los apartando y quitado el volumen y tal sí 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 a ver si el novio esté que te has echado a ver si aporta algo a la casa aparte de elefantú coño sabes nunca me retes a que no digo algo que digo algo finoco yo creo que lo estoy diciendo ya bastante no ha sido ha sido fin ha sido fino yo he sido brutal y tú ya ha sido ahí la hostia bueno venga que nos vamos pero está que es para decir lo mismo sí que tú decías así una hostia con la mano abierta con lo de david podría ayudar no 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 ayudar yo digo que le pega a chloe las dos cosas bueno pues venga esa yo diría papá era un buen hombre pero de eso no tiene nada que hacer pero yo diría david es gilipollas que además gilipollas mucho mola mucho decirlo gilipollas venga se va a llevar una hostia maybe he rubs you the wrong way because you've been rude he's still breathing that means i've been more than fair david's had some hard times too you know if he's kind enough to share his experience i expect you to listen like i'd let him get within 15 feet of me i keep the peace when he takes you to school today very funny you will be nice you will be respectful and you will say thank you are you serious this is such what chloe such what mom's trying i guess maybe i should too but what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not esta es la importante de lo que hemos dicho hasta ahora al final se queda en esto tenemos que haber cortado el capítulo aquí venga hasta el próximo día no 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 hoy toca hoy toca ya a ver su 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 reggae o sea está recapacitando ella y está diciendo que debería ya también ser un poquito la madre se le han quedado unos ojos que da un poquito de miedo según la según la iluminación a veces que se le repite la cara y tal que ya estará capacitando y que intenta ser comprensiva aunque sea interiormente entonces creo que debería decir eso ser comprensiva tú quieres ser buena pues que es que entiendo en parte a chloe siendo siendo identificada con ella entonces tú que dirías tú decir lo que sientes es que estamos jugando a ser malos venga you want me to pretend i'm ok with david that everything's ok i'm not he's a chauvinistic piece of shit frankly la llama chauvinista no you're right i'm sure dad and the mustache would get along great it's a big bad there's room enough for all three of you toma eso es de batalla de gallos ya all i'm asking for is a little respect why is that too much pero es que esta mujer es muy buena i love you chloe i miss you nobody could have replaced your father i did the best i could mom i don't know where i lost you you didn't lose me right david's waiting you'll need the keys there in that ashtray you made me go be his problem now bringing david his keys is about the most humiliating thing mom could ask me to do pero se vais sin desayunar o que pero es que no lo entiendo no entiendo porque han cambiado chauvinista por por machista ha dicho chauvinist no no lo se yo lo he entendido chauvinist si ha dicho chauvinista chauvinista es super nacionalista pensar que tu país es lo puto mejor del mundo da igual en que queso francés queso francés queso francés queso francés oh pero hacemos aquí un queso eso es chauvinista no entiendo muy bien porque lo han traducido por machista además que le pega le hemos visto ya ves chapita chapita de los veteranos no se que no es lo que hemos visto de pues ya no entiendo muy bien porque han traducido como machista ahora mismo bueno que te ha dicho que hagas que tengo que ir al cenicerito a coger la llave vale pues vale voy a coger llaves pues ahora nos están haciendo un poquito de correvidile ya en un par de capítulos ya vamos ya de correvidile pero si no has desayunado ya tiene carne, tiene bacon, tiene cereales y se va a ir sin tomar nada que además has fumado, que eso da mucho hambre desayunar hay un desayunar eh, me ha salido a desayunar ahí pero será con Joyce bueno habla con ella ay mira a desayunar dale a desayunar pero por qué no puedo tomar nada más de discutir hoy vay a dar a David sus llaves miralo oh desayuno te está vacilando ah, que no pone que la marca, me pone desayuno si, es el mirar ese ¿dónde estaba este señor? oh 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 ¿Y ahora cómo miro los mensajes? Te está poniendo ahí la tecla que es. Esto es. Steph. ¿Y quién es Steph? No sé, pero dale. Sube. Hola, Chloe. Soy Steph Gingrich. Soy Steph Gingrich. Hola. Tengo tu DVD. Te lo puedo dar antes de clase. Gracias. Pues anda, que también un amor. Chloe, joder. ¿Cómo andamos? Vale, salir, ¿no? Sí. Wake up. Make up. Es que este hombre lo tiene todo. No, es un gilipollas. Perdona. El repeatedly le da un chiste más que no se veía en los sitítulos. No. Vamos a ver, este señor lleva dos días con su madre y ya que... No, eso tampoco está bien. ¿Sabes lo que hace un plug de spark? Sí. ¿No me escuchas? Dije que sé lo que hace. Entonces, grabé mi soca de wrench de la garaje y podemos ir a mover. Otro corre ve y dile. Pero, ¿por qué no me ha movido desde el puto culo? Otro corre ve y dile. Antes de volver a entrar en la casa, he hecho una vuelta por ahí alrededor de la calle, que nunca la hemos visto. ¿Cómo es el resto de la calle? ¿Hasta dónde te dejen ir? Sí, yo creo que no te van a dejar salir mucho más de ahí. Pero por detrás, por algún lado, ¿sabes? Detrás del coche. Empieza por detrás del coche, regla de la mano derecha. Bueno, el buzón, lo que sea. A ver si te deja hacer alguna pintada, sobre todo. ¿Abrir buzón? Sí. Es de esos barrios que me gustan a mí. Detrás del coche... Ah, eso es... O sea, puedes entrar al garaje por aquí. En lugar de por dentro de la casa. Si tienes la llave de tu bala... Ah, la puedes coger. Tú cógela, a ver si le reventas la cabeza. Me molaría mucho que te dejes reventarle la cabeza. A ver... Coger. A ver qué pasa. Especifica. Capullo. Vale. El coche deportivo te deja mirar, pero no sé si habrá algo más que se pueda ver. Vale. Ahora mira el resto para el otro lado de la casa, antes de entrar en el garaje. Es que yo no quería entrar por ahí. Perdón, es que se me ha ido. ¿Qué está haciendo David? Dejando a la casa en nuestro garaje, por lo tanto. ¿Crees que está pasando o algo? ¿Te lo puede echar para atrás? Espero que sí. Venga, me voy a ver si te dejas... Hombre, va a ser posible. Yo que no tienes botón de salto. No me deja. ¿Y cruzar la calle? Sabemos los límites laterales. Pero de fondo... No. Pues nada, el garaje. Es que R2 me pone que anda más rápido, pero no anda más rápido. Lo mismo no es en todos los sitios. Por dentro de las casas normalmente no te dejan dar mucho más rápido. Pues eso la tenía en el otro. Sí. Pero si no... Eso no lleva carretes, yo creo. Si es así, ¿no? No sé. Yo creo que es tipo Polaroid, que le metes cada... No sé. Puede ser, puede ser, que no lo ha visto bien. A ver. Mirad. Mirad. This was the photo mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. Mirad a ver... No, hombre, aquí está la caja de herramientas. Pero que ahí no está la cosa. La cosa que tienes que coger es alguna de las del suelo, porque es la que te ha señalado y te he dicho que serán las cosas de David. Vale. Mira primero los papeles. Vale, y aquí sí a sí, ¿no? Sí. ¿Llevas algo a punta de la mano? Esta quiere darle como tú. Es que ha habido muchas cosas, pero el gestito... Ese de tú aquí... Le has dado la llave de tubo. Un poco más de hustle no te habría matado. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No sé. ¿Es lo que quiere? Pero que había más opciones. Hablar. ¿Ya? Yo no quiero hablar con este subnormal. ¿Ves lo que está agonando los trabajos ahí? Eso es un signo de... ¿Deposites de carbono? No sé. ¿Sabes? Podrías ser bien en esto. Si perdiste la actitud. Mi actitud es lo que me hace especial, David. Vale. A ver, tonto de las tres. Vaya forma de agonando. Pero si no saben y cierro. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me da hasta pena lo que he hecho. ¿Vale? 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 Ay Dios mío Es que estas cosas Acabar con esto O aguantar en silencio Yo acababa con esto Acaba con esto Pero es una batalla de estas No Languaje militar corre Es que hay poco tiempo Ay a ver Jodete le ha dicho Explicación para tontos Cuadrado Cuadrado Al menos ella tía Alma Al menos ella tiene un corazón Todo lo que tienes es ¿Qué se llama cuando tienes un Pornestache de los juegos de Euro Estuve en el ejército ¡Miritares y civiles! No eres mi padre No eres incluso en el mismo planeta Como mi padre No, eso no es tu trabajo Perdona chaval Trabajo a distancia Toma ahí Pero nos ha costado Todos los intentos ¿Cómo que todos los intentos? Todos los circulitos Con el guardia aquel Y dejamos circulitos Sin consumir ¿Sí? No me acuerdo de eso Yo creo que no Yo creo que sí Se va llenando Como ya va acabando la pelea No, es el número de frases Que se pueden decir Pero si contestas a mí Yo creo que se puede acabar antes ¿Sabes? Sí Esto se ve en el tráiler Ah, sí No me acuerdo Creo que sí Porque es una de las cosas Que me llamó la atención Está mola Porque saca el brazo Sin saber conducir Qué hermoso día ¿Llave de tubo? Ah, que puede hacer cosas En el sueño Sí Pero yo quiero hablar Mira la tabla Bueno, vete primero A las cosas que sabemos Que no van a hacer nada ¿Qué es lo que Sparkfuck hace en Chirquad? Vale Mira el bolso Esto Esto no está bien No, no está nada No está nada ¿Qué pasa? Ah, dale Ya me da cuenta Mira a ver Mira así alrededor Si hay más cosas Que aparte de No, no te deja más que eso ¿No? Vale Pues nada Hablar con él Vale Hablar, ¿no? Sí Eso rima Niña, va sin cinto Y este cabullo también No, es un camión Eso no va a tren Esa es la parte que se veía en el tráiler Que claro Yo al principio me volví loco Porque digo Ah, mira Pues vas a poder jugar la parte de esto Y luego dijeron No, pero si solo juegas con Chloe No hay viajes en el tiempo Ni en nadie Es como Entonces, ¿cómo puedo estar donde mi padre Si yo no estaba allí dentro? Porque si no me hubieran matado también Me da igual Pero este hombre no trabajó aquí Era seguridad Pero creo que ya se sorprendía Porque era el nuevo de seguridad O algo así Aquí todavía no lo debe ser Vale, vale, vale Sin libros, sin boli, sin cuadernos Que tiene taquillas Ah, es verdad Hay un de cáusticas ahí en la pared Parece un conciertivo ahí, ¿no? Yo creo que es para no hablar de teatro No sé No se puede llamar Blackwell Y tener la bandera roja Este es Scott No, Elliot Pobre pico Eh No. Sí, totalmente. Sé que va a ser malo, pero... Estaba pensando... ¿Quieres ir juntos mañana? No puede ser, yo que sé. Todo lo que no sea... Pero nos debería... Este personaje no sale en ningún otro momento. Vale. Pero lo mismo, luego el chico se ha ido del instituto, lo que sea, han pasado unos años. Ya. Mira eso, todos los carteles antes de encontrar a la muchacha. Carteles, ver si puedes hacer pintadas en algún lado, ese tipo de cosas. A ver, mirad. Tal vez este juego no suena. Tal vez. Ahí ya tienes otro estar antidrogas. ¿Cómo puedo hacerlo durante un día en este lugar, sin una pequeña asociación química? Ah, eso es verdad. Bueno, al menos no para ahora. Y esto lo mismo lo lleva Warren. Ajá. Dale, dale a leer. Sí, Warren o Brooke. Ay, no, aquí. ¿Y Brooke es la muchacha que quería ir con Warren y se ponía celosa? Puede ser. Club de cine de ciencia ficción. Los miércoles a las siete y media. No conoces el género, te presentamos los clásicos. A las cinco y media. A las cinco y media. Dicho siete y media. Dicho siete. Sí. Sí. ¿Quieres sugerir alguna película? Habla con Warren o con Brooke. Sí. Ajá. Jo, pero podrían decir alguna de las que van a ver. Me gustaría saber qué ven. Eh, venga, a ver. Mira, el viejo guardia de seguridad, ¿no? Este sabemos que lo despiden. Uy. Mensaje. Ey, estoy en las mesas de picnic con Mickey. Vale, bueno. Gracias, voy para allá. Salí. Muy bien. Habla con este señor. Encima a este le caerá bien. Pero más sin ríe que le quiten el trabajo para poner a Diddy. Bueno, lo que quieras. Da igual puedes decirle a sus. Sí. Entonces, fui a la milla la noche la noche. Le corté el fuego en vivo. ¿Tienes a la milla? Espera. ¿Vas a ver el fuego en vivo? Fue genial. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. No sabía que estabas en música como esa. Este es mucho más majo. Una buena música. ¿Qué? ¿Crees buena música? Ha, ha, ha. Preece, hermana. Estoy en una banda, en realidad. No, mierda. ¿En serio? Nos llamamos Pisshead, no es un gran problema o nada, quiero decir, estoy tratando de obtener nuestra demo, pero es difícil Pisshead, ¿eh? ¿Quieres escucharlo? Nuestra demo, quiero decir Claro Sí Sí, ok Que curiosamente, creía que le iba a dar la cinta Todavía no sé si es un rollo electrónico que empiezan a entrar una base o es más rollo Ah, mira, mira, rockerillo Nos va a petar el coti hasta el fondo Pues lo quito Ya da igual, nada más ha habido otra canción, ¿no? Mientras iba en el coche A lo mejor no lo podéis ver en el móvil Pues eso sería una putada Nosotros hacemos lo que podemos Renunciamos al dinero del vídeo Pero queremos traeros el juego Tal cual es sin quitar canciones Vale Puto YouTube Deja de petarme vídeos por una canción que casi ni se oye No nos obligues a irnos a Twitch ¿Qué es Twitch? Twitch Sí, es un sitio de... Es más de directos, pero bueno Ah, puedes quitarlo ya Yo creo que ya hemos oído bastante Ah, venga, vamos a ser simpáticas coña con él Lo mismo hacemos que este se vaya Con su grupo Pulsale, déjale dedos pulsa para que deje de salir el puto cartel que me está poniendo nervioso Mira Apuntarse las cosas en la mano teniendo móvil es muy vintage Hablamos con esta mujer, ¿no? Anda, la señora esta, sí, dale Pero no hemos hablado de todas las cosas con él Lo mismo tenía más cosas que hablar Pues ahora vuelvo a ir para allá ¿Qué piensas de esta hipótesis? Que estarás en tu silla cuando la clase de la química comienza hoy ¿Habrá que verlo? No, dile, dile Yo le diría que es muy probable No tenemos nada en contra de esta señora Queremos que... Lo mismo, señora Grant Sua sinceridad es... Es muy grande Con todo el cambio que está sucediendo en Blackwell de la tarde Supongo que puedo agradecer tu ansiedad de suerte, Chloe ¿Qué tipo de cambio te significa? Bueno, los Prescotts han hecho una donación extremadamente generosa a la escuela Que es bueno Pero en vez de ir a apoyar más ciencia y matemáticas Todo está dedicado a las artes ¿No crees que más dinero debería ser gastado en las artes? ¡Qué cabrón! ¿Eso es bueno para la ciencia? ¿Por qué? No lo sé Vale, dile que ya cambiaran las cosas No sé si podrá hablar más con ella Nos queda alguna cosa pendiente con el de atrás Yo creo Por hoy lo tenemos que dejar Se nos ha acabado el tiempo Así que hasta aquí llega este capítulo De Life is Strange Before the Storm Despierta Y date una vuelta por el instinto Madre mía, como si habiendo más títulos va a estar dos horas diciéndolo Sí, creo que por eso nos están durando más los capítulos Porque el título es muy largo Entonces claro, lo que presente y despido, que hay que decirlo dos veces Pues se nos va todo el tiempo No es porque estemos ahí mirando cada cartelito y cada cosa Exacto Bueno, pues nada Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Adiós Venga va, hemos venido a jugar ¡All in! ¡All in! ¡Se lo va a jugar, señores! ¡Se lo va a jugar! ¡Dale al all in! ¿Y cómo te voy a mostrarles como no impresionante soy? A mí me afectó con una de estas y le reviento la boca Si te acercaste deja botón de reventar No, solo te deja mirar No, solo te deja mirar